Una representación del pueblo del santiaguero en municipio segundo frente, rindió homenaje al eterno jefe del movimiento revolucionario Frank País García y su compañero de lucha Raúl Puyol, en el 63 aniversario de su asesinato por los espirros de Batista. Cumpliendo con las medidas post COVID-19, depositaron una ofrenda a nombre del pueblo de estas históricas montañas, ante la estatua que representa su figura de combatiente y gallardía patriótica, con su mirada al horizonte, señalando el camino de la victoria de una revolución socialista. Frank, un hombre que hizo prueza en la gista revolucionaria, jefe de las acciones de sabotaje en la ciudad de Santiago de Cuba y del 30 de noviembre, quien llevó varias luchas al llano contra la tiranía, es recordado por el pueblo de Cuba en el aniversario de su muerte, dejando el ejemplo de hombre comunista y revolucionario, cantera donde se nutren las nuevas generaciones. Desde el segundo frente, John Marabreu Macías, sistema informativo de la televisión cubana.